que se tiene. En lo que va del mes de junio ya hemos incrementado a tres días un total de 2.5 millones el fin de semana que han sido despachados desde las plantas de almacenaje de yacimientos. Esto determina que el fin de semana hemos incrementado tanto en La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Santa Cruz, volúmenes importantes por las filas que se han generado en las estaciones de servicio producto a las especulaciones que se han generado, donde a partir del día sábado también han vuelto a circular audios donde determinaban de que no va a llegar el combustible producto del paro y que las plantas de almacenaje de yacimientos no van a operar. ¿Y cómo se genera el comportamiento de la especulación? Quiero mostrar acá en la Ciudad de La Paz específicamente que no hay combustible, el combustible está garantizado en nuestras estaciones de servicio, pero esto es lo que genera la especulación, de que se vea esa sensación en nuestras estaciones de servicio y genera pues malestar en la población, genera la malestar en la población que tiene que hacer fila, tiene que esperar, porque las estaciones de servicio también tienen limitadas las bombas para su comercialización. Pedimos de que puedan dejar pasar también en el departamento de Santa Cruz, porque tenemos una programación importante, los lunes, miércoles y viernes en Santa Cruz tenemos un despacho a lo que es ciudad y provincia y obviamente si no van a pasar las cisternas en lo que es el departamento de Santa Cruz no va a llegar el combustible a nuestras provincias. Y estas amenazas de bloqueos en los puntos que se tienen en Cochabamba, Potosí, Tarija, Orudo, hay pues 12 puntos de importación que están comprometiendo en este momento 10 millones de litros para el mercado interno, tanto nacional como exterior. Pedimos de que dejen y pongan estas actitudes y puedan dejar pasar cisternas, incluso tener el diálogo que se ha convocado a la cabeza del hermano ministro, que como sector también estamos predispuestos para escuchar cualquier detalle.